Allá de eso, esta familia lo han convertido en un estilo de vida y han transformado sus motorhomes en prácticamente hogares maravillosos con comodidades y adaptaciones que le permiten tener la casa de sus sueños. Para más detalles, miren este reportaje. ¿Sabía usted que existe un grupo de personas que fomentan el ambiente familiar y todo esto a través de viajes en caravanas? Elier Cruz y su esposa Nachita Guzmán crearon el movimiento Correcaminos PR en el año 2020. Decidimos como familia, ¿verdad? Que a día de esto de la pandemia, no es una otra gavana. Decidimos irnos a viajar con nuestra familia por ahí, a explorar el país, a visitar nuestra bella isla. Este grupo de camperos viaja periódicamente por toda la isla y gracias a sus anuncios a través de las redes sociales, muchas personas han decidido formar parte de este movimiento. Tú sabes lo que es ver los abuelitos, los tíos, hasta los vecinos, los neneschitos corriendo bicicleta, hacemos corriendo bicicleta todos los domingos, ves compartiendo, son de un familiar, es una cosa extraordinaria, bien bonita. Según Guzmán, Correcaminos PR no solo es un movimiento, pues ya se consideran familias, buscan ayudarse entre ellos, tal como pasó con Omar González. Se hubo un fuego en el lugar donde he trabajado y la hueva que tenía lista para salir a acampar fue consumida por un incendio. El grupo Correcaminos unió toda la lista de familia campera, se hizo de varias actividades, se levantó un fondo y gracias a esto hoy tenemos la hueva van, como la ven aquí, para poder seguir disfrutando y fomentando a las mis familias. Estos vehículos son totalmente personalizados, en su interior podemos encontrar espacios como sala, habitación, baños y en algunos casos áreas de entretenimiento. Perfecto para acampamentos los fines de semana. Nosotros solamente descubrimos y saboreamos nuestra isla, nos damos cuenta que aquí tenemos todo lo que hay, mucha gente busca en otros países. Además, algunos integrantes nos dicen que esto es una oportunidad de poder conectar con la naturaleza. Aprendemos a apreciar la luna, las noches, el silencio, el fresco, el sol, la arena, la playa, todo lo que Dios ha creado para nosotros. Pero ahora te invito a que disfrutemos de la Cuesta del Sol en el Pain House VIP. Ah, pues vamos, vamos para allá. Bueno y amigos, aquí estoy yo, mira, voy a relajarme, por lo pronto regreso con ustedes al estudio. Gracias, Deya Negra, Ave María, pero eso es como vivir turisteando. Yo que quiero comprarme una casita frente a la playa, lo que yo voy a hacer es que yo le voy a poner un montón de muebles a mi guagua y me voy por ahí. Continuamos contigo, Johnny. ¡Vamos!